Don José Fernando decía Mandela que el ser humano, niños, en su desarrollo no nacen odiando, aprenden a odiar y tenemos que enseñarlos a amar era la concepción de un político de quilates, de diamantes bien, vamos a hablar rápidamente de COVID Panamá, le quiero hablar sobre la comunicación que sacó Fitch sobre la evaluación negativa de una gran mayoría de bancos todos fueron degradados, uno más que otro creo que el que menos fue Banismo Banismo, lo que explica el triple B menos es que le dieron la misma calificación que a su par del Banco de Colombia en Colombia lo único que hicieron fue, por eso estaba firmada pero las demás son a la baja todas son a la baja, sobre todo porque eso tiene que ver con la capacidad de emisores de dinero extranjero y esto afecta todo, todo se vuelve más caro ni que lo digas ahora hablamos de eso ayer el MINSA nos informó 329.367 casos positivos hubo 891 casos nuevos con 8.983 para una positividad de 9.9 ayer alguien me decía bueno, porque ya eso es un dígito no, 9.9 usted lo puede redondear a 10 cuando usted dice que es un dígito en un proceso de esta clase usted tiene que tener 8.9 ¿cuándo es? 9 9 pero 9.9 es 10 hace unas 3 días estamos en 8.9 y subimos a 10.1, 10.2 ahora bajamos a 9.9 nosotros tenemos que poner la positividad por debajo de 6, 7, 5 por ahí bien, la gráfica está indicando que vamos a la baja definitivamente no hay ninguna alteración que nada más quede reafirmar que la gráfica está indicando con una polinómica de sexto grado que la tendencia es a la baja en los casos positivos y eso es bueno pasen a la siguiente gráfica aquí está los casos activos en este momento están en 23.207 y seguimos a la baja con una recuperación de 91.3% sí, eso sí altísima altísima y eso nos está indicando a nosotros también que vamos sin duda alguna a la baja recuerde que esa curva estuvo hace una semana mire por donde estaba ahí arriba bien, mire viene bajando vertiginosamente pásenme la otra curva ahí está y aquí ahora mismo usted está notando y le doy los números en cuidados intensivos tenemos 197 recuerda que estuvimos por 240 mire la curva ahí está la arriba la de abajo la de abajo va a bajar ya comienza a bajar y la de camas está bajando por si yo puedo decir con certeza estadística que en materia del peso que tiene la COVID en el sistema hospitalario comienza a ceder otra cosa importante de ayer fue que por primera vez rompimos la barrera de los 300.000 recuperados 300.600 recuperados tenemos en Panamá y nosotros tuvimos ayer 19 fallecidos con a la baja también espérenme la otra ahí está la otra gráfica ahí está ahí también con estadística el R cuadrado es de .81 nosotros ahí también vamos a la baja recuerda que la mortalidad como se mide en términos de la población fija en términos generales va a crecer pero en términos coyunturales del análisis que estamos haciendo del último fíjense como estuvo el último lomo y va a ir bajando vertiginosamente pásenme la otra que es la positividad la otra la otra bueno si no sale la positividad nos está indicando a nosotros que estamos a la baja faltaba una gráfica allí es que está repetida es que está repetida está repetida no es culpa es culpa mía porque yo mandé dos gráficas de repetida la positividad de nosotros está a la baja está cerquita de poder llegar a un dígito pero no estamos en un dígito nunca nunca se nunca asuma cuando usted está en una guerra no se le ocurra asumir el escenario de la guerra el mejor usted siempre asuma el peor escenario de la guerra y prepárese para ese escenario porque ahí está segura su victoria si no se da su peor escenario usted va a ganar pero si usted asume que las cosas si van a seguir bien y van a seguir bien y de pronto viene el chancletazo le dije de México por eso le traje el ejemplo de México López Obrador es lo que piensa que porque él piensa que va a mejorar ya mejoró ya mejoró o lo que decía Trump a la vuelta de la esquina ya Trump no está allí y Estados Unidos sigue muriendo las personas por miles de personas diarias bien tengamos cuidado con lo que estamos haciendo algunas cosas fuera del COVID estamos en términos generales avanzando sí espere ahora los resultados en los próximos 15 días porque hay nuevas aperturas y siempre que usted hace apertura siempre hay un avance acuérdese que el virus está allí él lo está esperando usted él necesita su célula él no se reproduce si usted no le da un espacio él necesita una célula para reproducir su ADN o RNA para que usted sepa entonces usted es el mejor guerrero de esta batalla que todavía no hemos llegado a ganar creo que el gobierno debe prepararse ya anunciarnos los planes de qué va a hacer con la próxima vacuna no esperar a que digan estas 300 mil las que lleguen las vamos a manejar así 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 las otras las vamos a manejar así así para que la gente vaya teniendo la expectativa de que nos están vacunando usted no tiene idea que cuando uno está en una situación difícil ver que alguien está en el camino de ya vacunarse y a uno se siente como hey la solución está por ahí entiendan el estado de ánimo y yo creo que el gobierno que ya tiene los planes hombre comienza a divulgar este fin de semana que es duro para el interior durísimo los carnavales significa un golpe mortal a la economía del sector en el mundo bien quería hablarle la empresa fish rating es una serie de evaluaciones negativas contra nosotros no contra nosotros sino de lo que está ocurriendo primero nos bajó la calificación a nosotros en términos de nuestra deuda soberana bajándolo a negativo en perspectiva negativa manteniendo el grado de inversión pegado de un elite pero mantiene el grado de inversión después bajó la calificación del canal de Panamá de ENA y de Tojumen y hoy aparece una lista de evaluación de los bancos desde el banco general ustedes lo tienen por ahí Fernando banco general aquí está vamos a es la plaza los bancos más importantes obviamente banco general se le degrada la triple B menos negativa multibank pasa lo mismo el BAC también a triple B menos MMG 2B menos degradado también créditor bank de 2B más está degradado banco nacional a triple B menos degradado global bank corporation W más degradado también banismo triple B menos afirmado y es por lo que les estaba explicando el caso de y fíjense de lo que está ocurriendo y por qué la economía debe ser el centro del debate en este país porque es el centro del problema ahora los números de la pandemia nos están indicando a nosotros que hemos hecho un gran esfuerzo allí pero no nos podemos quedar allí nosotros tenemos que voltear la mirada y con el ojo este mirar este tener un equipo aquí pero ese equipo tiene que comenzar a ceder espacio para activar la economía fíjense lo que le voy a decir de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mercado financiero el valor del dólar se está cayendo eso va a producir en América Latina un efecto positivo porque al devaluarse el dólar se revalúan las monedas locales y como consecuencia se activa la actividad financiera de nuestro mercado incluyendo la propia deuda pero crea una situación importante porque un dólar revaluado hace más cara nuestras exportaciones y más caro el turismo un dólar desvaluado nos hace más competitivos en las exportaciones y más competitivos en el uso del turismo y nosotros somos uno de los pocos países con nuestro sistema bancario nuestra infraestructura que tenemos hasta actividad y yo lo que creo es que aquí debe haber un debate económico financiero dirigido por el Ministerio de Economía y Finanza por el sector privado por los sindicatos por los partidos políticos nosotros tenemos que debatir la economía no tenemos que tener escondidos no ¿por qué? porque al debatir la economía nosotros vamos a tener que hablar por ejemplo sé que el Ministro de Economía y Finanza está interesado en que AMPIME se convierta en una especie de baluarte para el desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa modificando como dijo él en la asamblea modificando las condiciones de préstamo porque ahí hay miles de empleos no se trata nada más de esto tenemos que mirar los ingresos del Estado nosotros bajo las actuales circunstancias el año 21 20 y 21 esta es una situación financiera insostenible nosotros tenemos que aplicar medidas de control del gasto mejorar la inversión aumentar la demanda para ¿y cómo se aumenta la demanda en un país Fernando? generando empleo de ninguna otra ayer yo hablaba de mi oposición a el uso de subsidios al consumo cuando yo me refiero subsidio al consumo me refiero subsidio a la electricidad al agua al transporte el consumo pero cuando usted hace subsidio a la educación eso es una inversión el único subsidio que tiene razón en países como nosotros todo el subsidio que yo pueda hacer para que los jóvenes se mantenga en la escuela computadora dinero para que tenga para tú ese no es un subsidio esa es una inversión porque ¿cuál es el recurso de capital más importante de una nación? su gente ¿y cuál es la deficiencia de Panamá en este momento? la capacidad de nosotros generar mano de obra competitiva y cuando hablo de mano de obra no me refiero a pico y pala y machete me refiero a todos los trabajadores de todas las líneas de microempresarios de banistas de plomeros electricistas mecánicos me refiero a los empresarios me refiero a todos los trabajadores manuales tecnológicos a la nueva necesidad de crear nuevas tecnologías para participar en el mercado a eso me refiero invertir subsidiar ahí es invertir en el capital humano entonces nosotros tenemos que sentarnos a debatir esto porque cuando debatimos solo la caja del seguro social y no miramos como nosotros podemos generar más empleo para que más gente cotice y como podemos cambiar las ecuaciones de distribución de esta riqueza de manera que nosotros el debate de la economía no está aquí Fernando no hay debate de la economía sino cualquiera se le ocurre estamos destrozados si nosotros tenemos una situación financiera extremadamente grave y económicamente extremadamente grave nosotros en economía estamos en la unidad de cuidados intensivos así es bueno Fernando estamos en la unidad de cuidados ¿por qué? porque no podemos seguir endeudándonos cada vez si lo vamos a anudar para que sepamos cada vez vamos por ahí dinero que va a costarnos más y el endeudamiento que estamos haciendo ahora para mantener liquidez en el sistema es para financiar gastos corriente planilla ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer que los empresarios nuestros recobren la confianza ¿cómo tú recobras la confianza? cuando yo puedo ir a una institución a un pime me firma aquí voy al banco yo puedo comenzar a trabajar a buscar la gente en Panamá quiere trabajar entonces pero el debate en la economía observa para que usted vea el debate de nosotros gira en tonterías una gente diciendo que usted comió en un restaurante y usted no comió en un restaurante porque como no tienen temas para mirarlo como no hay una comprensión del problema debate que tiene que venir de la elite política de este país la elite económica de este país porque los economistas puros tienen una concepción muy estrecha de la economía y es por eso que existe la economía política porque entonces nos vamos del otro lado y los políticos tienen una concepción muy estrecha de la economía muy básica entonces creen que el problema es que entre más subsidios yo soy entre más clientelistas soy más tipazo yo soy entonces se hace ineficiente el sistema y cuando yo siento político con economistas produzco políticas económicas viables ya no se importa las escuelas de Chicago o de Londres o no en el mundo en este momento el mundo conservador hombre usted vio Fernando Alemania que tenía cero déficit mire como está el déficit de Alemania en 50 y algo por ciento los Estados Unidos están por encima de 100 por encima del PIB Japón ni se diga hay un mundo nuevo pero que la gente no conoce porque no hay ese debate y yo los invito a que todas estas calificaciones que nos están dando primero las entendamos y no estemos ahora diciendo no que ya los bancos van a hacer eso no es cierto era esperarse que esto pase porque los bancos también están sufriendo con el que tienen un año de moratoria toda esta moratoria tiene problemas en los bancos liquidez y esto es lo que nosotros tenemos que prestar la atención pero con un espíritu de conocimiento con un espíritu de entenderlo yo recuerdo y termino aquí cuando Nicolás Barleta en 1984 planteó las reformas a ciertos sectores de la economía nosotros lo que estábamos en el bando político no nos entendíamos a él pero él no nos entendía a nosotros en el plano político y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo y lo que generamos fue una década perdida entonces ahora con un mundo más moderno más complicado se requiere que el sector económico los economistas yo veo economistas dando charlas sobre qué debemos hacer el empleo qué sé yo pero no van al fondo por ejemplo de los subsidios que estamos creando los subsidios a los sectores más ricos como el Jetfield ese es uno de ellos entonces nosotros tenemos que acabar con esos casta de privilegiados y mirar las cosas por eso yo soy enemigo yo no sé si va a haber o no impuesto eso no es una discusión que yo voy a entrar a discutir lo que yo sí sé es que yo tengo que mejorar mis ingresos yo no puedo mantener el Estado así los energos han caído 30% entonces siempre siempre los sectores más ricos están opuestos a los impuestos pero si están a favor de los subsidios a ellos a ellos entonces nosotros tenemos que jugar y esto no es fácil esto es fácil de decir tenemos que tener un determinado nivel de consenso para tener una fuerza de sustentación política para que el presidente Cortizo y su equipo de gobierno pueda implementar los acuerdos sin que nosotros nos caigamos en una especie de canibalismo como está Ecuador como está Perú como está Venezuela como está Colombia como está Argentina y como va Chile para ese mismo lugar en una especie de callejón sin salida así